Punta Raza Punta Raza se sitúa en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Da comienzo al partido de la costa y forma parte de la localidad de San Clemente del Tuyú. Se encuentra ubicada en el extremo sur de la bahía de San Borombón y es el límite externo del río de la Plata y el punto exacto en donde él mismo se contacta con el mar del océano Atlántico. La reserva está conformada por playas inundables, dunas costeras y pequeñas lagunas de agua salobre que se comunican con el mar por medio de canales de mareas denominados rías. Este ecosistema se caracteriza por albergar una enorme concentración de aves migratorias que llegan principalmente del hemisferio norte para descansar, alimentarse y en muchos casos para reproducirse. Por esto mismo, Punta Raza fue declarada como Reserva Natural Municipal y fue incorporada a la lista de humedales de importancia internacional en el año 1997. En esta ocasión, nuestra visita a la reserva fue muy fugaz y poco fructífera. Como es costumbre, cada vez que vamos, tomamos como primera parada el mirador de aves que se encuentra en un costado del camino. Antes de ingresar a la casilla, llegamos a ver como varias golondrinas tijeritas salían volando desde adentro. Ya en la ventana del mirador solamente pudimos localizar unos grupitos de osteros comunes y de teros reales a mucha distancia, sin señal de los coscorogas y flamencos que comúnmente se pueden ver desde ahí. Antes de salir, pudimos comprobar que las golondrinas estaban anidando adentro. No las quisimos molestar y por lo tanto no sabemos si ya tenían huevos o pichones. Volviendo por la pasarela de madera, nos cruzamos con un pobre chingolo luchando contra el potente viento para poder alimentarse. Esto fue también un gran obstáculo para nosotros, ya que las altas velocidades del viento complicó tanto la observación de fauna como la toma de fotos y videos. Ya nuevamente en el camino, frenamos en uno de los puentes a observar a esta hermosa garcita blanca, que sin importar nuestra presencia, se encontraba alimentándose de peces. Esta especie, bastante común en nuestra provincia, también se alimenta de crustáceos, reptiles, anfibios e invertebrados. En otro canal que cruzaba la calle pudimos observar dos teros comunes y a este chorlo solitario, que probablemente sea un chorlo pampa. Este caradrido es una de las especies migratorias que llegan desde el hemisferio norte, escapándose de las bajas temperaturas y buscando alimento. También en el camino pudimos observar algunos ejemplares de verdón y de varillero a la amarilla y escuchar al espinero pecho manchado. Ya en la playa, y luego de atravesar la zona en donde muchas personas practican kit surf, nos topamos con un chimango alimentándose de restos de peces. Esta especie es un ave oportunista y carroñera, muy abundante en la mayoría de los ecosistemas del país. En esta zona aprovechan todos los animales muertos que dejan las mareas y obtienen grandes premios con los descartes de los pescadores, si es que son capaces de adelantarse a las gaviotas. Por último, llegamos a los cangrejales habitados por dos especies, el cangrejo granuloso y el cangrejo violonista. En esta parte fue la que nos llevamos la gran decepción, ya que es donde normalmente se avistan todas las aves playeras del lugar. Sin embargo, hubo una marea mucho más alta de lo común y solo se encontraban algunos pocos chorlos pampas y gaviotas capucho café. Como solo estábamos de pasada, disfrutamos un poco de la panorámica del lugar y decidimos emprender el viaje de vuelta a la ciudad. No fue lo que esperábamos, pero siempre es un placer pasar por uno de los ambientes más particulares de Buenos Aires. En los enlaces les dejo el link de todas las especies que pudimos observar en las anteriores visitas a Punta Raza y también el detalle de las aves que identificamos en esta ocasión. Gracias a todos por dedicar su tiempo en este video y nos estamos viendo en la próxima aventura.